¿Estáis preparados para adentraros en este apasionante mundo del misterio? Comenzamos la séptima puerta. Teléfono de WhatsApp 636-923-757. ¿Estáis preparados para adentraros en este apasionante mundo del misterio? Existen muchos misterios e interrogantes que nos inquietan. Nos hacen plantearnos nuestra existencia y pensar en momentos que, aunque no hemos vivido, sabemos o creemos que en algún momento nos tocará vivir. Siempre hablamos de espíritus o fantasmas que nos acompañan en el plano terrenal, que están ahí de algún modo y se intentan comunicar con nosotros. ¿Pero qué hay antes de esto? ¿Puede que quizás cuando pasemos al otro lado nos quedemos aquí en forma de energía? O, como comúnmente decimos, ¿qué hay después de la muerte? Lo creamos o no, existe la posibilidad de que al morir nuestro cuerpo físico, el espíritu no abandone del todo este mundo. Ese famoso sueño, por llamarlo de alguna manera, que en numerosas ocasiones y miles de personas han tenido en experiencias cercanas a la muerte. Una luz al final del túnel, una sensación de paz y una esperanza de que la vida de alguna manera no termina ahí. Yo sin duda creo que hay vida después de la muerte. ¿Y tú? Buenas noches y bienvenidos a La Séptima Fuerta. Buenas noches, Carlos, compañero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Laila. Pues mira, pues yo sí creo que hay vida después de la muerte. Te lo digo ya. Un tema muy interesante esta noche y, por supuesto, tenemos aquí a una persona muy especial, ¿verdad, Carlos? Bueno, especial y que me alegro mucho de conocer, porque no lo conocí, aunque sea por aquí o por estos medios. Y vamos, le vamos a dar paso y tú le vas a hacer una presentación como se merece, porque esta persona es la adecuada, creo yo, para hablar de este tema. Por supuesto. Además que, bueno, tendríamos que hablar muchísimo de él, porque es muchísimas cosas, como digo yo. Pero bueno, entre otras cosas, es Enrique Muñoz. Y él es actor, es secretario adjunto de la Asociación Cultural Málaga Siglo XXI, presidente de la Asociación de Lesionados Medulares de Málaga y vicepresidente de la Asociación en Andalucía. Pero, por supuesto, es también investigador de los temas ocultos y es un gran buscador de esta pregunta. ¿Hay vida después de la muerte? Buenas noches y bienvenido, Enrique. Hola, buenas noches. Encantado, Carlos, de conocerte. Igualmente, Enrique. Bueno, es un placer tenerte aquí. Eso es un placer, porque lo íbamos a tener antes de que esto comenzara. Iba a venir al estudio. Sí. Sí, vamos a estar en directo, pero... Bueno, cuando volvamos, te vienes un día al estudio. Sí, por supuesto. Porque hay mucho de lo que hablar. Tiene mucho que aportar, Enrique Muñoz. Pues sí, yo también creo en que hay vida después de la muerte, porque no tengo más remedio. O sea, que es que no tengo más remedio que creer, porque llevo 50 años investigando estos temas. He visto ya tantas, tantas cosas que no tengo más remedio que decir que sí hay vida después de la muerte. Bueno, Enrique, ¿qué te parece, para empezar, si empezamos con la investigación en la vida después de la muerte? Para iniciar con algo, porque sabemos que esto es muy extenso y para ir... Porque en un lado no nos va a dar tiempo a hablar de todo. Me parece bien. ¿Qué es lo que queréis saber? Cuéntanos un poquito cómo han sido todos estos años de investigación, el contacto que has tenido con médicos, con neurólogos. Yo empecé de pequeño, siempre me han gustado las películas de miedo, de terror, del más allá, todo eso siempre me gustaron desde chiquitillo. Desde pequeño tenía yo, abajo de mi casa, eran como porteras, pero no eran porteras, eran dos viejecitas que yo me iba siempre con ellas a jugar abajo. Yo tenía 4, 5, 6 años y ahí me empezaron ellas a hablar de espiritismo, que ellas hacían espiritismo y cosas de esas. Y a mí me encantaba todo lo que me contaban de estos de los espíritus. Luego, ya en el año... ya cuando tenía 18, en el año 74, por ahí, cuando ya murió Franco, pues dejaron de entrar ya aquí a España unos libros. Los primeros libros aquellos que empezaban a hablar de ovni, de la vida después de la muerte. Y entonces, pues yo me lo empapaba todo, siempre. Y lo que más empecé fue con el tema ovni, porque me apasionaba también mucho. Empecé a ver todo lo que había sobre la ovni en aquel tiempo. Y ya en los años 90, en el año 90, murió mi madre. Y a raíz de eso, pues me entró la gana de saber si verdaderamente mi madre podía hablar con ella o no podía hablar estando en el otro lado. Mucha gente dice que cuando tú vas a un medium y le preguntas por tu madre, él, porque te capta el pensamiento, pues te habla de tu madre. Y eso no es así, puesto que yo estuve seis años intentando hablar con mi madre y en seis años no pude hablar con mi madre. Hasta un día que por fin ya pude hablar con ella. Yo casi tres veces en semana hacíamos sesiones de espiritismo con diversas personas. Y nunca llegué a hablar con mi madre. Sin embargo, hablé con esas dos viejecitas de cuando yo era pequeño. Pues hablé con ella. Hablé también con un médico que era amigo de mi padre que me venía a poner las inyecciones. Bueno, practicante mejor. Me ponía las inyecciones cuando estuve seis meses y medio en la cama. Y en esa ocasión de los seis meses y medio en la cama, que estaba casi muriéndome, pues ahí empecé yo a ver a dos figuras, dos personajes muy extraños, muy feos. Eran horrorosos. Todavía los tengo en mi cabeza tal y como eran, ¿no? Unos seres grotescos y que estaban diciéndome, reían, se reían de mí y me decían te vas a morir, te vas a morir. Y yo le tenía un miedo que no vean. Bueno, y una vez que pasó el tema de la enfermedad, pues ya no los volví a ver más nunca, nunca más. Entonces, cuando murió mi madre, empecé ya a investigar sobre vida después de la muerte. Empecé a, bueno, sobre todo el tema de en Brasil. Luego yo estaba en Brasil tres o cuatro veces y me iba tres meses allí. Estaba en la selva haciendo rituales de umbanda, de candomblé y entonces, pues, estuve investigando lo que es la macumba y todas las religiones brasileñas, ¿no? Y ahí, pues, también vi muchísimas cosas. Por ejemplo, había una mujer mayor que, bueno, que era una negra de unos 70 años por ahí y me contó toda mi vida, toda. Y luego fui otra vez a un terreiro, que es donde se reúnen a hacer sus prácticas religiosas, la gente de umbanda y de eso. Entonces, pues, allí los espíritus que ellos normalmente, por ejemplo, aquí hablas con un abuelo, con esto, con lo otro, pero allí siempre son los mismos. En esa religión hablan con los caboclos, que son los espíritus de los indios antiguos de Brasil. Después también hablan con los pequeños, los niños chicos y los viejos, los viejos pretos o los viejos negros, ¿no? Esos son los tres espíritus que se meten en el cuerpo de estos medios, ¿no? Y a mí me tocó una niña, una niña chica, la mujer tenía por lo menos 70 años también, pero hablaba como una niña chica y también me contó mi vida. Y no me conocían de nada, era la primera vez que iba. No me dejaron grabarlo, yo estuve, pedí permiso, fui una semana y me dijeron que, bueno, que iban a preguntarle a los hermanos a ver si podía grabar. Y no, no me dejaron, no me dejaron, entonces todo lo que vi allí, todo eso no pude grabarlo. Y bueno, pues a raíz de la muerte de mi madre, pues sí, ya que empecé a investigar más esto, a estudiar libros, me metí en un centro espírita de Alan Kardec aquí en Málaga y estuve año y medio allí hasta que ya veía que no avanzaba, que se quedaban en una parte del espiritismo, pero que no me dejaban avanzar más. Entonces me salí y empecé a hacer reuniones por mi cuenta y a reunirme ya, vi donde había grupos en Málaga que hacían espiritismo y eso, y ya pues sí, me metí más en esos temas. Y bien, bien, muy bien, muy bien. Y bueno, sabemos que tienes muchísimas experiencias, ¿podrías contarnos algunas de las que más te han impactado personales y algunas que te han contado algunas personas que hayan estado cerca de la muerte, por llamarlo de esta manera? Bueno, una fue que estaba yo en la cama y de pronto de noche vino mi abuelo y me dice, Quique, que me he muerto. Y yo me quedé así, uy, mi abuelo se ha muerto. Y ya ha morido mi abuelo. Y me acosté y me quedé dormido. Y a las dos horas por ahí escuché a mi madre decirle a mi padre, Fernando, Fernando, que mi padre se ha muerto. O sea, que vino a despedirse. Vino a despedirse de mí. Porque yo era el que lo llevaba a hacer pis, lo cogía así por detrás y lo llevaba un, dos, un, dos, papi y arroz. Y ahí iba con él, con el abuelo, por arriba y para abajo. Y por eso creo que, como yo es que estaba siempre con él, me vino a ver a mí para anunciarlo, ¿no? Bueno, luego he tenido muchísimas experiencias, muchas, muchas. Ahora, este año pasado, resulta que me llamaron una familia de Valladolid y me dijeron que, bueno, que su hijo se había muerto con dos años y que gracias a los vídeos que habían visto míos en internet, pues que estaban bastante bien y muy tranquilos de que el niño estaría, pues, sí, que existe otra vida, ¿no? Bueno, entonces un día me llamaron, me dijeron, mira Enrique, es que queremos ir a verte, para conocerte. Y bueno, pues, venir aquí a Málaga. Entonces, vinieron a Málaga, alquilaron un apartamento aquí, en la carrera Capuchino, y fui y me llevé a una Medium. Entonces, porque digo yo, por si hay algo, si tenemos suerte. Y efectivamente, la Medium entró en trance y era el niño, el hijo de ellos, ¿no? Le dijo que ya no era tan niño, que claro, que eso era su papel aquí en esta vida, pero que no era tan niño, que ya él había tenido muchas vidas y eso, y que estaba muy contento, porque él, lógicamente, el niño, por lo visto, estaba malo desde que nació y duró dos años. Y decía que, bueno, que para qué iba a seguir aquí, si es que su vida era horrorosa, más sufriendo, sufriendo, que no se preocuparan, que él estaba muy contento y muy alegre. Venían con la abuela del niño, estuvo hablando con la abuela, y la abuela, de pronto la Medium, se cambió de carácter y eso, y parece ser que era la madre de la abuela, pidiéndole perdón a la abuela porque la había tratado muy mal. Ella, la abuela, trataba muy bien a una hermana y a ella no, a ella como si no existiera, ¿no? Y le vino a pedir perdón. Bueno, la verdad es que se fueron muy contentos de haber hablado con el niño, con la abuela, con la madre, y estuvo bastante bien. Luego hay otra que también me impactó bastante, es que una amiga me dijo que su padre se había ahorcado cuando tenía cinco años, ella. Resulta de que, por lo visto, la madre se puso enferma y le dijeron, estaba en Madrid, y le dijeron que no iba a vivir la mujer, que se la trajera ya para el pueblo y que ella ya se moría, que no. Bueno, entonces el hombre se puso medio loco, decía, bueno, ¿y ahora a quién le dejo yo a los niños? ¿Y ahora cómo estoy yo? ¿Cómo me voy a arreglar yo? Total, que el tío se desesperó y se ahorcó, ¿no? Bueno, estuvimos intentando hablar con él, al final lo conseguimos, decidimos hablar con él. Él seguía en sus trece, de que no quería saber nada. Por lo visto, los familiares que ya habían fallecido, estaban allí intentando ayudarle, y él decía que no, que no, que él no, que no no hacía caso, que él no se iba de la situación en que estaba, porque había sido tonto, porque da la casualidad que la mujer, él se ahorcó, pero la mujer no murió. Entonces él decía que, bueno, que había hecho una tontería, y que podía haber pasado 40 años y pico con los niños suyos, y que no lo pudo estar, porque podía haber disfrutado de una vida con su mujer y sus hijos bien, y sin embargo, por su tontería, pues no se perdonaba, él no quería saber nada. Y bueno, me refiero que hay situaciones en que pasa esas cosas, que a veces nos desesperamos y nos quitamos la vida. Eso es muy triste, pero mira, todo lo que estás contando, Enrique, a mí siempre me recuerda, porque estamos como en el otro lado de siempre, como he dicho al principio, que se habla siempre de los espíritus y los fantasmas, pero no hablamos de ese otro lado, de que nosotros algún día estaremos quizá en esa posición, y todo lo que nos estás contando, y muchísimas experiencias, que luego si quieres nos cuentan más, reflejan eso que siempre nos preguntamos de que las personas que se quedan aquí en forma de energía, siempre se quedan con algo, se quedan por un porqué, se quedan por pedir perdón, porque les falta algo por hacer, o porque quieren estar cerca de alguna persona que sigue en vida, ¿no? Hay también muchos aspectos, hay muchas cosas que no... Vamos a ver, una de las principales que nosotros siempre decimos, yo me acuerdo de una niña que se había ahorcado, se había ahorcado porque su padre la había violado, y entonces pues se fue arriba al granero, en una viga se colgó y se mató, entonces ella le tenía un odio horroroso a su padre, y nosotros decíamos que para ir a la luz necesitas perdonar, si tú no perdonas la vibración tuya es tan baja, que no puedes subir a la luz, imposible, y trata de convencerla al final de que no es por tu padre, es por ti, la que necesitas perdonar eres tú, si no tú ves esa puerta que hay ahí delante tuya tan blanca, y que está cerrada esa puerta, y esa puerta no la abren nada más que con el perdón, y entonces pues lo perdonó y pasó al otro lado, eso lo retiene mucho, el odio retiene mucho, mucho a las personas aquí, y si hay gente que se quiere quedar aquí porque no quieren apartarse de sus hijos, o de sus familiares que más quieren, les cuesta mucho, hay una cosa que siempre digo yo, que es la mejoría de la muerte, no sé si había escuchado eso, resulta de que un hombre o una persona se está muriendo, y bueno pues la gente está ahí alrededor llorando esto y lo otro, y de pronto el tío se pone mejor, y ya la gente dice vamos a acostarnos, que ya no se muere, ya está mucho mejor, entonces se van, y en ese momento al otro día amanece muerto, ¿por qué? porque si lógicamente tú estás muriéndote, y está toda la gente que tú quieras al lado, no te vayas por favor no nos dejes solos, te necesitamos, tú no eres capaz de salir del cuerpo, es imposible, entonces lo que hacen los hermanos espirituales, es darle unos pasos magnéticos, para que se mejore, se aplaque, y entonces la gente que cuando crea que no se va a morir, se va todo el mundo a cortarse, y entonces los hermanos aprovechan para llevarse al ser ese, para poderlo sacar del cuerpo, entonces eso es mucho, una cosa que quiero decir, que siempre me gusta decir, es que no es lo mismo un espíritu que un fantasma, te lo iba a preguntar justo, exactamente, el fantasma es un residuo de energía, que se ha quedado en un lugar, por un hecho traumático, una muerte muy traumática, entonces el fantasma siempre hace los mismos gestos, o dice las mismas cosas, perdona Enrique, una pregunta, lo que estás diciendo es la impregnación ambiental, un residuo energético de esa persona, que ha fallecido allí, entonces el fantasma siempre hace lo mismo, ve bajando una escalera, o ve bajando, bajando, y de ahí no sale, o diciendo una frase, y de ahí no sale, sin embargo el espíritu, si puedes hablar con él, y mantener una conversación, con él, con el espíritu, esa es la diferencia, que uno puede hablar con él, y llevar una conversación, y el otro no, por eso los fantasmas, cuando dicen, hemos echado un fantasma, los cazafantasmas estos, entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? es un residuo energético, energía, onda vibracional, es una onda, pues lo que llevan, es un sintetizador, donde ellos cogen, un oscilógrafo, barren la frecuencia, y la borran, ya desaparece el fantasma, pero el espíritu no lo borra, ese es imposible, y además como has dicho Enrique, estabas diciendo antes, que los espíritus, cuando tienen la luz, que ya no solamente, que nosotros les queramos ayudar, sino que es que si ellos no quieren, no se van, no, no, ellos si tienen, bueno, tienes que convencerlos, ayer me parece, ayer estaba hablando yo, con un grupo de amigos, y no decían que un espíritu, que no se quería ir, y le digo, es que tienes que convencerlo, no es que no se quiere ir, no, es que lo tienes que convencer, nosotros muchas veces, que no me quiero ir, que no me quiero ir, mira, perdona, pero, tú es que no hace nada aquí, tú no puedes ayudar, bueno, mi propio hermano, mi propio hermano cuando murió, pues, él nos había hecho bastante mal, a mi hermana y a mí, él se quería quedar para ayudarnos, y yo le decía, no, te tienes que ir hermano, porque, porque, tú ahora mismo como estás, necesitas ayuda tú, entonces, vete ahí a la luz, ahí en la luz te ayudarán, y cuando estés fuerte, ven y nos ayudas, bueno, me costó también, bastante tiempo, de convencerlo, para que al final se fuera, y ya, se fue un día y eso, pero, la verdad es que muchos, no se quieren ir, pero lo que tienes tú, es que convencerlos, no, es que no se quiere ir, tienen que intentar mirarlo, de muchísimas formas, yo me acuerdo que una vez, nos llamaron de una guardería, donde, ahí, por donde, por la paz, por la paz, por ahí, no era por la paz, puerta blanca, eso, que, por lo visto, los juguetes se ponían en marcha, solos, los niños asustados, luego, las cuidadoras, veían una sombra negra, y fuimos allí, fuimos allí, lo que había allí, era un hombre, un hombre que, por lo visto, le había puesto la mujer, en los cuernos, con otro, con un vecino, y entonces, además, se reían de él, encima, se habían matado, por culpa de ellos, pues, resulta que se reían, y él no quería ir, y estaba allí con los niños, y decía que estaba al cuidado de los niños, y nosotros decíamos que es muy bien, que era muy bueno, pero que, que no podía estar allí, puesto que, los niños se asustaban, y las personas que estaban cuidándolo, al ver una sombra negra, se asustaban, pero es que yo no quiero hacerle daño a nadie, pero lo hace sin querer, te tienes que ir, no es que tengo que cuidar con los niños, porque por lo visto había también, los que manejaban los juguetes, eran otros niños, que se habían refugiado allí también, otros niños pequeños, entonces, le hicimos un trato, mira, nosotros primero nos llevamos, a los niños, y si tú ves ya que, ya no están ahí los niños, que no los hemos llevado, para cuidarlos, pues tú ya te vienes, vale, hicimos el trato, se quitaron los niños, y ya, vinieron, vinieron a por él, y se fue, entonces, bueno, la prueba es que ya allí, no hubo más juguetes, que se movieran, y ni vieron la sombra negra más, pero aunque tú les ayudes, hay personas, lo comentaba ayer precisamente, hay personas que les ayudan, y no creen en esto, yo me acuerdo de una mujer, en un chalet, que nos pidió, porque veía un, una sombra negra, en el sótano, y luego veía otra sombra negra, en el cuarto, en el dormitorio de ellos, entonces bajamos al sótano, y allí quien estaba, era el hijo de ella, que resulta, que la había echado ella de casa, y al salir a la calle, pasó un camión, y lo mató, y él, como era su sitio, donde él estaba, y en su, en su, sótano, que lo tenía todo pintado, dibujado, decorado y todo, pues estaba allí, y entonces, pues estuvimos hablando con él, convenciendo que se fuera, y al final, pues, dijo que no se podía ir, porque allí tenía una novia, y efectivamente, había una chica con él allí, entonces dimos, bueno, pues llévatela también, nosotros, nos va a ir los dos, y efectivamente, se fueron los dos, y luego subimos al cuarto de la mujer, y allí había una mujer, que por lo visto, le había puesto los cuernos al marido, y ahora ella se dedicaba, a, a meterle en la cabeza a las mujeres, porque su marido la engañaba, y eso, para que se separaran, y el matrimonio estaba bastante mal, bueno, pues tuvimos después de hablar mucho con ella, la convencimos, y se fue, bueno, pues al cabo de, de un meo, por ahí, me llama el yerno, y me dice, ¿sabe lo que dice mi suegra? Y dice, que dice, hay que ver, el teatro que hace esta gente, para ayudar a las personas, digo, pero bueno, qué pena de verdad, si está allí, y ya no ha vuelto a ver, la sombra negra, ni abajo, en el sótano, ni arriba, aquí viene eso, es que es un teatro, que nosotros hemos hecho, para ayudar a las personas, o sea, que quien no quiere creer, o el que no quiere ver, es ciego, exactamente, hay mucha gente escéptica, así, en el tema del espiritismo, ¿cómo trata la sociedad, o cómo ha tratado, a lo largo de la historia, y actualmente, el espiritismo, la sociedad? Yo creo que cada vez mejor, cada vez hay mucho más grupos, de espiritismo, y claro, es que la gente, al principio, piensa que el espiritismo, es eso de que se con las manos, las velas, y todo muy lúgubre, y todo, no, no, nosotros nos sentamos, tranquilamente en sillas, y ahí esperamos, que nuestros hermanos espirituales, los hermanos que nos ayudan, en la reunión, pues vengan, y nos traigan, al que tengamos que ayudar, nosotros no invocamos, nunca a nadie, entonces, ellos ven, una naturalidad, y una cosa tan bonita, que la gente, no le da miedo, yo me acuerdo, dos personas, que vivieron precisamente, un día bastante duro, porque apareció, un ser que decía, que era el demonio, y que me iba a matar, a mí, a mi familia, y yo le dije, tú no tienes, lo que tienes que tener, para matarme a mí, ni para hacerme daño, ni para hacerme daño, quién, quién te crees que eres, soy el demonio, tú el demonio, pero bueno, tú que te crees, que Dios tonto, y va a hacer uno que le haga la competencia, que tú, tú estás chalado, ¿no? Y el tío, bueno, y tú quién eres, yo no soy Dios, pero vengo de parte de él, así que tú a mí, no me vas a hacer daño, bueno, bueno, y pues nada, que me voy, pues venga, adiós, tú lo que eres, un fantasma, nunca mejor dicho, y se fue, entonces las mujeres, estas dos mujeres, que venían nuevas, me vieron tan así, como diciendo, mira este cómo le habla al demonio, ¿no? Y yo le dije, el demonio no existe, digo, es un ser que se inventó las iglesias, para darnos miedo, ¿no? Entonces, como no existe, pues no le tengo miedo, y ellas no me vieron tan así, también, que ellos ya, luego siguieron viniendo, y eso, porque decían que, bueno, que lo veían muy normal, que no pasaron miedo en ningún momento, claro, es que es importante, es importante, bueno, el miedo, es un acto natural del ser humano, pero es importante la seguridad, y que, o sea, que tú tengas esa fuerza, porque si te ven débil, y te ven que tienes miedo, ¿no? No es fuerza, es conocimiento, bueno, conocimiento, exacto, eso es lo que te da la fuerza, conocer cómo es, yo no recomiendo a nadie que haga espiritismo, ni se meta en un grupo de espiritismo, si no hay gente con mucha experiencia, y gente que tenga muchos conocimientos, de cómo es la vida en ese otro sitio, porque si no, la verdad es que pueden, pueden pasar cosas que no, que no interesan, sobre todo el tema, por ejemplo, la ouija, la ouija en realidad, es muy peligrosa, porque, bueno, hay dos cosas de la ouija que son malas, la primera es psíquica, hay personas que utilizan la ouija para ir a comprar, para, lo consultan todo con la ouija, entonces eso psíquicamente te puede afectar bastante, pero el problema de la ouija gordo, es que hagan la ouija, y entre las personas que están haciendo la ouija, hay algún medium, y no lo sepa, entonces el medium abre una puerta al más allá, y entra, y quien entra si tú estás jugando con la ouija, pues juguetones, como mínimo, como mínimo juguetones, y gente mala a hacer daño, entonces ese es el problema de la ouija, ¿verdad? y la gente pues lo toma muy así, venga, vamos a hacer la ouija, ya está, ¿entiendes? Pero vamos a hacer muchísimas cosas con la ouija, que no, como que han sido hasta muertes y todo, pero bueno, he hecho la ouija, cientos de veces, y bueno, pues nada, si tú haces la ouija para investigar con conocimiento, de cómo es ese mundo, no te pasa nada, ¿entiendes? Pero, meterse en estos temas sin conocimiento, es muy malo, luego hay otra anécdota, que yo, estábamos riéndonos tanto con el personaje, que no podíamos ni hablar con él, de la risa que teníamos encima, viene, viene, me dice una medio, estamos en la reunión, y dice una medio, Enrique, aquí hay un ser que dice, que se va a meter dentro de mi cuerpo, y que dentro, y yo con mis manos, me voy a ahogar, porque él va a manejar las manos, y me va a tapar la boca, y me voy a ahogar, digo, eso no es así, tú lo sabes que no es así, ¿para qué estamos nosotros rodeados aquí, de hermanos, que nos están ayudando, y están pendientes de nosotros? No, es que no me atrevo, que no sé qué, tú déjate llevar, y entonces, dio la casualidad, que la otra de las medium, entró en trance, y vino el hermano David, que es el que lleva el grupo de espiritismo, en el otro lado, el jefe, como es el que decimos, y, y entonces me le dijo, estate tranquila, que estamos nosotros aquí, déjate llevar, se quedó así medio eso, se quedó en trance, y al ratillo vemos que está, empieza a cantar, medio, y empezó a levantar las manos, así como para hacerse, así en la boca, y de pronto, digo, pero es que lo que haces, nada, nada, que estás haciendo, y de pronto empieza, ay, ay, que me ahogo, que me estoy ahogando, que me estoy ahogando, la hija de puta esta, que me está ahogando, pero no sé que te está ahogando, eres tú, ay, tú tranquilízate, y te ponía, sí, 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 yo me tranquilizo, mira, era, vamos, muerto de risa, y, y, hasta que por fin, lo sacamos de ahí eso, pues, nos tardamos mucho, porque es que era, una panza de rey habla con el tío, estaba acojonadito perdido, pero muy gracioso, ¿sabes? Y lo pasamos muy bien, hay veces que lo pasa muy mal, pues son niños chicos, que, que bueno, pues yo que sé, que se ha incendio la casa, y a los niños chicos, cuesta un poquito trabajo, mandarlos a la luz, porque resulta que, ya sabes que a los niños, siempre se les dice, no te vayas con nadie, ¿eh? Pues claro, la madre ha muerto en el incendio, y el niño se ha quedado bien, no, yo no me puedo ir, entonces, hay dos espíritus, son dos chicas, se llaman Ana y Graviela, que nos ayudan a llevarse a los niños pequeños, y a los jóvenes también, ¿no? Y entonces, vienen siempre con juguete, con más niños, bicicletas, y todo eso, y cuando los ven, pues claro, no, tú no te gustaría jugar con la pelota, que traen los niños, pero es que yo no me puedo ir, porque mi madre me ha dicho, que yo no, que no me puedo ir, sin que ella sepa dónde estoy, no te preocupes, tu madre es que ha tenido un pequeño accidente, está en el hospital, cuando salga, nosotros les decimos, que tú te has ido con los niños a jugar, y ya así se dejan de ir, la mayoría, para cada caso, hay que tener una estrategia, oye, yo me acuerdo ahora mismo, me viene a la cabeza, un niño que se llamaba Julio, una niña, eso es una experiencia, cercana a la muerte, una niña que, bueno, que se murió, estuvo muerta un tiempo, un poquito, y la reanimaron, y entonces habló con el padre, y dice, es que estaba en un sitio, donde han venido un niño, que se llama Julio, tiene 14 años, y dice que es mi hermano, y yo no tengo hermano, entonces el padre se echó a llorar, se echó a llorar, y le dijo, sí, sí, tú tenías un hermano, que vestía así, como tú me has dicho, dice, pero que murió tres meses antes, de que tú nacieras, y nunca te hemos querido contar nada, para que no sufriera, y dice, pero si ese es tu hermano, o sea, que había estado con el hermano, en el otro lado, es que la noche, me llama mucho la atención, Carlos, estaría bien que nos contara, algunas experiencias, hemos hablado de espiritismo, ¿verdad? Algunas experiencias, como hemos hablado de esta niña, que estuvo cercana a la muerte, de personas que tú hayas conocido, o... Bueno, no sé si habéis hablado con el doctor, Pertierra, ¿habéis hablado alguna vez? No. Pues él precisamente, tuvo un accidente, y tuvo una experiencia, cercana a la muerte, que él lo cuenta mucho, estuvo en el otro sitio, estuvo viviendo, a pesar que, que el doctor Pertierra aún así, era muy crítico, y muy, a pesar de haber tenido la experiencia, es que mucha gente, tiene experiencias, y se creen que están más haras, no, no, eso es cosa mía, eso es, no, no se lo quieren creer, lo que les pasa, ¿no? y este hombre sí que tuvo, tuvo esa experiencia, él me la contó, y, y bueno, la verdad es que, si podéis entablar conversación con él, yo puedo pasar el teléfono, y eso es muy interesante también, él tiene un canal de, de YouTube, de, de estos temas también. Y pues luego, luego nos lo pasas, y por supuesto, en otro programa, si puedes estar con él, pues genial, porque así, tocando el tema, que estéis los dos juntos, y alguna experiencia que tú hayas tenido, hablabas en una de las conferencias, que yo no he tenido la suerte de estar, Carlos, tampoco, esperemos que cuando pase todo esto, podamos y tengamos la oportunidad, asistir a una conferencia tuya, porque yo creo que, a mí me encantaría personalmente, y a Carlos seguro que también, esas experiencias con, con los niños, las personas ciegas, que son muy interesantes. Sí, porque son personas que no, se hicieron varios experimentos, una es con ciegos, que no habían visto en su vida, y otras con personas ciegas, de, hacía, pues unos 10 años, que estaban ciegos, o algo así, entonces, la diferencia que hay, entre una persona ciega de nacimiento, y una persona ciega, ya más tarde, es que, los primeros sí, te describen los colores, pero los, los, los que están, muertos desde el principio, no, eso no, no entienden de colores, no, esa es la, la diferencia que hay, pero sí que hay cosas, personas ciegas, de que han visto, han estado en el otro lado, y han visto, pues, muchísimas cosas, que aquí, no hubieran visto siendo ciegos, incluso, yo he hablado, porque, como no, al estar en el tema, de los discapacitados, yo he hablado con, con personas, de sillas de ruedas, que me han contado, que, que ellos, a veces, han soñado, que, que están en el otro lado, y que ahí tienen piernas, ¿entienden? Entonces, esa es otra cosa, que dicen los médicos, vamos a ver, los médicos dicen, de que, que no, que eso después de la muerte, que, que eso no es, así que es que el cerebro, tiene un mecanismo, que cuando tú, te estás muriendo, pues, entonces, hace, como que el cerebro, te, se inventa una cosita, ¿no? Pero claro, una persona, que pasa por la vía del tren, y le corta las piernas al tren, y van al otro lado, y se ven con piernas, y andando, pues, eso es imposible, porque, o, ¿quién va a pensar? Él iba a pensar que se había muerto, porque un tren, o sea, yo cuando cruce esta vía, me voy a morir, y me van a cortar las piernas, eso no lo sabe nadie, entonces, eso no se lo puede inventar el tío, porque es normal que, y, y bueno, es lo mismo que, una de las cosas muy curiosas, es que, no sé si, lo habréis oído seguro, que a una persona le cortan el brazo, y el brazo le sigue doliendo, la punta de los dedos, sí, sí, de la mano, de los pies, ¿por qué? Porque te cortan la carne, pero el espíritu, el espíritu sigue ahí, el espíritu no le han cortado, el brazo, entonces ellos sienten los dedos, y sienten que le duele la mano, lo que sea, y siguen teniendo la sensación de, de que tienen toda la sensación, de que está, claro, porque si el espíritu continúa ahí, pero la, lo que es la carne, y sin embargo, tienen esa sensación, de que, si yo me noto, que tengo los dedos, aunque no los vea, cuando tú te metes en estos temas, ves que la cosa, es más normal, de lo que nosotros nos creemos, es sencillamente, no hay que, buscarle las cinco patas al gato, vienen las cuatro, y esas son las que va a tener, y ya está, ser natural, ser natural, y tomarlo pues como todo, pues como cuando alguien fallece, que la muerte es algo ya natural, que nosotros ya sabemos que va a ocurrir, y bueno, lo que pasa es que aquí nos han dado siempre miedo a la muerte, que si el infierno, que si esto, que si lo otro, pero ahí, hay culturas como la indito, que celebran la muerte, se visten de blanco, no de negro, se visten de blanco, y una fiesta que no vea, ¿por qué? porque saben que ha pasado una vida mejor, y ya está. La cultura, la cultura y la educación, Enrique, y Carlos. Exactamente, con más tecnología, menos educación religiosa, y espiritual, lo que he dicho yo, que la espiritualidad no tiene nada que ver con las religiones, pero bueno, claro, entonces, la verdad es que es más difícil, es más fácil engañar a las personas, que demostrarles que han sido engañados. Sí, es curioso eso, porque es increíble, mucha gente que no cree eso, y cree, es que es contradictorio. Claro, porque, yo que sé, hemos estado engañados siempre, aquí siempre ha sido todo un engaño, y seguirá siendo un engaño, entonces, bueno, pues eso es lo que hay, pero que la gente no, la gente, la verdad es que mucha gente me dice, bueno, ¿y tú por qué te metes en esos venerales? Tú no te puedes estar tranquilo, y ves peligro, y tenés que meterte en esos, es que me gusta, digo, es que me gusta, me gusta, ¿sabes? todos nos hemos preguntado, no sé, alguna vez, y bueno, ¿y quién soy? ¿de dónde vengo? ¿a dónde voy? ¿y después qué? Todas esas cosas nos hemos preguntado, lo que pasa es que a la gente le da miedo, le da miedo preguntarlo, e indagar, si verdaderamente es eso lo que dicen, porque, por ejemplo, hay muchos doctores, que han dicho lo de Elizabeth Cooper-Rowe, ella ha dicho que no morimos solos, nosotros no, y que la muerte es un, es una mudanza a otro sitio, no es muerte, es mudarnos a otro sitio, ¿no? Y la prueba que a ella le gustaba mucho poner, por ejemplo, un gusano, un gusano cree que cuando ya se mete en el capullo, que ha muerto y se acabó, y no, luego sale una bonita mariposa, o sea, entonces, pues es lo mismo, o sea, nosotros parece que nos morimos, pero luego nos vamos a otro sitio, renacer, sí, hablando de renacer, pues podemos saltar a la reencarnación, ¿no, Enrique? Sí. Creo que también tiene bastante que contar en ese tema. Sí, porque, por ejemplo, yo digo que en la reencarnación, verás, yo estoy escribiendo un libro, pero lo dejé hace ya tiempo, no lo he seguido, porque soy muy crítico conmigo mismo, y cada vez que veo algo de eso, vuelvo a reescribir, y a mí me han dicho los que escriben el libro, que no, que termine uno, y después si quieres haga otro, pero que termine, y para mí se lleva el puzzle, y el puzzle está compuesto de muchísimas cosas, de la espiritualidad, pero la pieza principal, el comodín, como yo le llamo, es la reencarnación, si no existiera la reencarnación, no existiría la justicia de Dios, porque, si se muere Jesucristo, ¿no?, y va al cielo, se muere Calígula, y va al cielo, no, no puede ser, no pueden ir una persona malísima al mismo sitio, que una persona buenísima, pero sin embargo, el cielo está ahí para todo el mundo, ¿qué pasa?, que el Calígula tendrá que morir muchas veces, y, y, para llegar, después de tantas vidas, purificándonos, para poder evolucionar, y llegar a donde llegan los otros, hay personas que tardan en llegar a la luz, una pila de años, y hay personas que no, que no, hay personas, sobre todo las personas que son muy malas, esas reencarnan directamente, es que no los dejan ni estar ahí para nada, porque como no han aprendido nada, pues, venga, vienen y mueren, y eso es lo que les pasa, por ejemplo, a los seres que están recién salidos del horno, recién espíritu, y están en África, y eso a los dos días muere, vuelve a renacer, otra vez los matan, otra vez siempre están, hasta que evolucionemos tantas veces, que ya, nosotros ya no nos permitimos el lujo de matar, ¿por qué?, porque nos han matado tantas veces, y hemos matado tantas veces, que ya estamos hartos de eso, y el disco duro ya no te deja de ganas de matar, entonces hay que aprenderse, porque la reencarnación es, ni más ni menos, es una vida para las otras para aprender, pero no como dicen algunos, que bueno, si tú, mira, cuando te mueres ha sido tan malo, que te va a volver, te va a reencarnar en un mono, no, nosotros vamos evolucionando, por ejemplo, de minerar a plantas, de planta a animal, de animal a humano, y una vez que llegamos a humanos, no podemos retroceder, es lo mismo que si tú estás en quinto de bachiller, y suspende, no vas a pálvulo, no, tú te quedas en quinto, tres, cuatro años, lo que necesites para aprenderte el quinto, y no pasa al sexto, hasta que no apruebas el quinto, pero no vas a párvulo, ni a primero, entonces, eso es así, nosotros una vez que somos personas, ya no dejamos de ser personas, estaremos más o menos evolucionados, o estancados, pero no vamos a animales, ya, que eso lo dicen mucho también, y de reencarnación, pues mira, yo por ejemplo, tengo varios casos, yo cuando murió mi madre, pues resulta que la gente venía a mi casa, y veía a mi madre siempre al lado de mi hija, y yo decía, bueno, y mi madre, ¿por qué no se viene conmigo? Y no con mía, y entonces le digo, pregúntale a mi madre, que por qué está con mi hija, y entonces dijo mi madre, porque esta niña es muy especial para mí, y ya empecé yo a darle vuelta, y empecé con el péndulo a preguntar, bueno, mi madre es mi sobrina Rosa, no, mi madre es mi sobrino Manuel, no, mi madre es Mónica, mi hija sí, y siempre que hacía la pregunta, no, hasta que nombraba a ella, y decía que sí, tal que mi madre, resulta que por lo visto, mi hija es mi abuela, la madre de mi madre, entonces, pues eso yo un día, le pregunté a un médium que había, y sí, me lo comenté, mire, me pasa esto, me han dicho esto, me ha dicho, pues sí, tu madre es tu abuela, eso la quería yo, lo quería yo, haberse lo dicho a tu hija, al día de su boda, pero bueno, pues ya lo sabéis antes, ¿no? Y luego otro de la, mi suegro, por ejemplo, mi suegro murió, y, y, y bueno, pues resulta que mi nieto pequeño, mi nieto del pequeño de mi hija, Emilio, que fue el que hizo la película conmigo, el pequeño doctor, pues ese es mi, mi suegro, y la prueba es que, nadie ha vuelto a ver a mi madre, desde que, desde que, desde que nació, porque el hermano mayor, es mi madre, el hermano, o sea, el hijo mayor de mi hija, es mi madre, y una anécdota que hay sobre eso, es que yo un día, iba por la calle con él, tendría dos o tres añillos, iba andando por ahí, y pisé una, una alcantarilla, y me dijo, no, por ahí no, que te caes, no sé cuánto, y dije, mi madre se cayó en una alcantarilla, yo me acuerdo, no se me olvida, de verla toda desollada, que mi madre era gordita, y entró justo por eso, y se arañó todo el cuerpo, y yo me acuerdo, de tenía yodo, por todos los arañazos, que se había hecho, y el niño fue ver, que yo me ponía el pie, en lo alto de una alcantarilla, y no era que me lió, ¿sabes? Entonces, por eso sé que, sí, que puede ser mi madre, más que nadie, todos los medios, pues yo estoy siempre, roda de medios, y siempre, mira, yo me acuerdo que mi madre, me hacía así, en la cara, y yo decía, y ya hasta que vino un día, me dice, no, no, es tu madre, una mujer así, bajita, con un traje de lunares, que le gustaba ya mucho, digo, sí, y bueno, pues estando, estando yo un día en casa, digo, mamá, yo ya no te noto, no noto que me toques, ni nada, ¿qué pasa? Digo, pero, que yo sepa, mi hija no se ha quedado preñada, porque si fuera, que iba a reencarnar, pero, no sé qué pasa, y al, al poco, vamos, a la hora por ahí, me llama mi hija, papá quedaba a ser abuelo, que tiene el hospital, y ya, ya te digo, desde que nació ese niño, yo ya no he vuelto a saber más nada de mi madre, ¿sabes? Yo tengo dos preguntas, que se me han ido ocurriendo ahora, cuando contabas esto, una es, claro, bueno, pregunta, digamos que reencarnación, puede, puede ser, o sea, una persona, conoces algún caso, yo he escuchado alguna vez, alguno, de una persona que sí que lo recuerda, y está, es consciente de quién es, y va al lugar donde vivía, y contacta con personas. Mira, el doctor Ian Stevenson, es un científico, bueno, que está investigando, diferentes clases de reencarnaciones, y este tiene más de 6.000 casos, de niños, que han reencarnado, por ejemplo, hay una, la hermana Spalow, que son inglesas, que esta niña era en gemela, y, y bueno, tuvieron un accidente de coche, al cruzar una calle, y murieron, ¿no? Entonces, por lo visto, los médicos, le habían dicho a este hombre, que su mujer, ya no podría tener más hijos, y un día, estando dormido en el sofá, vinieron las hijas, le dieron, papá, que vamos a venir otra vez, y él se quedó extrañado, ¿cómo vamos a venir otra vez? Pero si, tu madre ya no puede tener más hijos, bueno, por la madre se quedó preñada, y tuvo dos gemelas, y las gemelas, tienen las mismas marcas, que tenían las otras en las piernas, y entonces, pues, se lo contaron ahí en Stevenson, ahí en Stevenson, fue allí al sitio, y se llevó a las niñas, al pueblo donde ya habían nacido, porque ellos, suponte que, era un pueblo inglés, ¿no? Pero suponte que ellos vivían en Málaga, y, y entonces, pues, las familias, por no estar en Málaga, y ver por dónde iban con sus niñas, se fueron a Barcelona, ¿no? Entonces, ahí en Stevenson, fue a Barcelona, y se trajo a las niñas a Málaga, y iban andando con ellas por las calles, y dice, mira, allí detrás está nuestro colegio, detrás de aquella montaña, que no se veía, y efectivamente, allí estaba el colegio, fueron a la casa antigua, y las niñas, fueron a un sitio, donde tenían escondido una caja, con una muñeca, ¿sabes? Y además, se lo sabían todos, y cuando los llevó a la calle, donde fue pillada por el coche, no quisieron cruzar, y entonces, los padres, pues, están contentísimos, sabiendo de que son sus niñas, las mismas de antes. Qué fuerte, qué bonito a la vez, es como una nueva oportunidad. Claro. Y hablando de la reencarnación también, que antes se me ha ocurrido, Carlos, esto es interesante, ¿crees que tiene esa conexión, el tema de la reencarnación, con las vidas anteriores, digamos, que a lo mejor nosotros estamos ahora, reencarnados de otra vida, con esa conexión, que hay muchísimas veces, con personas? Por supuesto, lo del hilo rojo, es así. Yo, me he encontrado con muchísima gente, muchísima gente, que yo, no sé, el cuerpo se me pone en un estado, que yo noto que esa persona, la conozco yo de otra vida. Por ejemplo, un caso, íbamos nosotros, yo tengo una amiga, y fui, y llegué un día a su casa, pegué, y me salió una niña, una muchacha, y mira, me entró una cosa por el cuerpo, y digo, ¿qué es? No sé, me quedé muy raro, ¿no? Pero, nada. Y cuando volví otro día, resulta que íbamos a Morón, a ver a un vidente, íbamos a Morón a verlo, y me abrió la niña otra vez, y al ver a la niña otra vez, la misma sensación, y entonces digo, mira, Ana, haz el favor, tráeme una foto de tu niña, que nos la vamos a llevar a Morón, para que la vea Carlos, y efectivamente, fuimos a Morón, digo, toma, Carlos, a ver, está, cogió, la puso las manos así, y ya puso la foto en medio, dice, uy, esta niña, esta niña ha sido tu hija, pero hace mucho, mucho, mucho tiempo, en otra vida, y entonces, bueno, la verdad es que luego ya indagando, y todo eso, pues sí, fue mi hija, en aquella vida fue médico, pero lo hizo tan mal, tan mal, tan mal, que ha venido otra vez de médico, para hacer un médico bueno, ahora en esta vida, es una buena médica, y ayude mucho, pero en la otra vida, fue horroroso, horroroso, y la verdad es que, bueno, a mí, y luego he visto mucha gente, mucha gente, yo, hay compañeras de teatro, que ha sido mi amigo, mi amigo en otra vida, mi hermano en otra vida, ¿entiendes? Gente que ha sido mi pareja, yo, ha sido yo mujer, y ha sido el hombre, ¿no? Y muchísima gente, que yo, yo noto, eso lo noto yo cuando veo a alguien, y entonces, pues, eso del hilo rojo, pues, no sé si sabéis la historia del hilo rojo. Sí, es muy bonita, pero si la quieres contar, de ti va a sonar mejor. Bueno, la leyenda del hilo rojo, es que había una bruja, que decían que buscaba al hilo rojo de, a la persona, que era el hilo rojo de, de otra persona, y un rey, le encargó, a la bruja esta, que encontrara su hilo rojo, la, la mujer se fue dando por, la vuelta por tomoda, hasta que encontró el hilo rojo, y le llevó a ver al rey, el hilo rojo, y resulta que cuando le presentó, había una mujer con una chica en brazo, una pobre, pidiendo dinero, y entonces, el hombre se cabreó, le pegó un empujón a la mujer esa, y la niña se le cayó al suelo, pegó con la cabeza en el suelo, y a la bruja le mandó cortar la cabeza, bueno, pues llegó, cuando ya más mayor, el príncipe este, que ya se hizo rey, pues se fue a casar, y cuando le fue a levantar el velo a la novia, pues vio que la novia tenía, una cicatriz en la frente, por lo tanto era la niña chica aquella, era su hilo rojo, entonces, para mí el hilo rojo existe. Si me ponen los pelos de punta con este, estas cosas, porque es que es verdad, que a mí me pasa mucho, de conocer a una persona, y tener una conexión, ya no te hablo de una pareja, sino una amiga, que es que no nos conocemos, y es como si nos conociéramos de toda la vida, es una... Y hay otras que las veis, y te resulta horrorosa, odiosa, yo me acuerdo de un amigo que tenía en la mili, que el tío siempre iba conmigo a todos lados, y decía, pero si yo no te puedo ni ver, ¿por qué te vienes conmigo todos los días? Si es que no te puedo ver, te tengo un asco que no, y nada, y seguía, digo, tiene cojones, este lugar, ya claro, en el entonces no estaba yo metido en estos temas, pero si no lo he hecho, pobrecito, lo que le hice yo, pasa que no lo quería, ni a ti, pero la verdad es que sí, que hay muchas cosas que traemos de otra vida, muchísimas vidas, uy, teléfono, resulta de que hay personas que yo he conocido, que han sido mi pareja en otras vidas, aunque sean distintas, yo he sido mujer, mi hija por lo visto fue mi hija en otra vida, y no, yo fui su hija, eso, y decía, pues ya ves tú, tú serías una gordita con moflete, con las trenzas así largas, y ella era mi padre, y bueno, he visto a gente que sí, verdaderamente, porque una vez que yo veo a personas que me noto yo eso, empiezo con el péndulo a preguntarme, incluso a personas, no le he dicho, bueno, va a ver esta persona, ¿por qué estás tú con esta mujer, con esta amiga, tan amiga, tan amiga? Y es que eso han sido, pues la madre o mujer en otra vida, ¿no? Y hay una doctora, la doctora Ángela Mbarba, que escribió Vida antes de la vida, entonces, ella hizo una regresión, regresiones a 700 personas, y entre ellas había 10 parejas de gemelos, entonces se encontró con que el 46% de las personas recordaban, pues mi madre ha sido mi hermana en otra vida, o ha sido mi mejor amiga, o mi mejor amiga de ahora era mi madre, todo eso, unos 46%, pero luego hay un detalle muy bueno que fue el tema de los gemelos, decía que había dos gemelos que nacieron, pero uno nació muerto, y entonces dijo, es que mi hermano no quiso, no quiso vivir, y por eso nació muerto, porque se fue del cuerpo, porque tenía que pasar tanto en esta vida, que él se arrepintió, y no quiso venir, entonces hay muchas veces que el niño, es que hay gente que dice, bueno, voy a abortar, con el aborto, mucho cuidado con los abortos, los abortos, si una persona, por ejemplo, hay espíritus que han tardado en venir al mundo otra vez, pues por lo menos, yo que sé, 400 años o más años, y están esperando, porque para reencarnarnos, tenemos que tener, tenemos que hacer unas pruebas, y tiene que darse la circunstancia buena para hacer esas pruebas, entonces hasta que no llega ese momento, no puede reencarnar, imagínate que una persona que lleva 600 años esperando para reencarnar, ahora tú y coge y lo aborta, pues te crea un enemigo, pfff, para toda la vida, y parece ser que hay una, hecha una estadística, de que las personas que abortan porque quieren, tienen más posibilidad de sacar un cáncer de mamas que nosotras, entonces no es lo mismo que tú quieras abortar, a que abortes, por ejemplo, si una persona, un espíritu llega a un feto que está mal, pues si el feto está mal, no pueden hacer, no pueden hacer, el espíritu se va, y ya, pues no nace. ¿Hay alguien ahí contigo? No. ¿No? Se me ve alguien. Me pareció, me pareció ver pasar alguien detrás tuya, ya está. No te extrañes, estamos rodeados, todos tenemos entre 3 y 8 personas detrás de nuestra. Ya se me han faltado las lágrimas y todo. De media, de sola media, ¿no? Entre 3 y 8. Entre 3 y 8 personas, sí, están los, hay otra cosa que, esta mañana, no sé por qué lo he visto en el Facebook. Ah, sí, hay un juego en el Facebook que dice jugar y te pone, ¿quién fue, quién es tu, tu, tu ángel de la guarda? Y le ponía a una amiga a tu abuela. Y la gente está muy equivocada. Yo me acuerdo que estábamos un día en una reunión y vino una médium y dijo, mira, tu espíritu, tu ángel de la guarda es tu abuelo. Y oye, un momento, un momento, vamos a ver. ¿Tú conociste a tu abuelo? Y dices, sí, entonces no puede ser tú, tu ángel de la guarda. El ángel de la guarda viene con nosotros antes de nacer. Claro. Por lo tanto, no lo puedes conocer. Una cosa es que te acompañe. Exactamente. Está el guía espiritual, los ángel de la guarda, y luego están los protectores. Que yo, por ejemplo, me muero y quiero ser venido y protector de mi nieto, pues puedo ir, pero no seré su guía. Su guía, el guía, normalmente, el ángel de la guarda viene con nosotros antes de nacer, primero para enseñarnos cómo tenemos que reencarnar, qué cosas tenemos que hacer cuando reencarnemos, y nos ayuda a esa reencarnación. Pero nunca, nunca puede ser una persona que ya la conocieras en esta misma vida. ¿Entiendes? Bueno, yo estoy alucinando porque se ha pasado la hora volando. Ya. Se ha pasado volando. Además, como decía al principio, si es que hay tantísimas cosas que hablar, hemos estado enlazando el tema de la vida después de la muerte con la reencarnación, el espiritismo, hemos hablado de alguna experiencia y la verdad que Enrique, yo creo que Carlos piensa igual, que esperamos tenerte otra vez por aquí, porque tiene muchísimo que contarnos. Carlos, cuéntanos. Bueno, porque yo estoy aquí, pues, como tú sabes, Laila, que me gustan mucho todos estos temas, pero yo estoy aprendiendo, y yo he estado aquí todo el rato, que me has visto que he preguntado poco, porque he estado totalmente pendiente a Enrique, y yo encantado, y yo, pues, por supuesto, no me encantaría que estuviera con nosotros, pues, otro día. Claro que sí. Aquí me tenéis para lo que queráis. Y aprender, aprendemos todos los días, y yo creo que esto también es lo bonito, de poder, sobre todo, como comentaba antes Enrique, el tema de, cuando has comentado la parte del espiritismo, en general, yo pienso que en todo, la gente tiene que hablar con profesionales, con gente que tenga experiencia, que todos podemos aprender, los unos de los otros, siempre, pero es mejor que aprendas con personas que ya tienen una experiencia, a que te vayas con cualquiera, que de la noche a la mañana, y te puede guiar por un mal camino, o estar mal informada, y no aprender las cosas correctamente. El problema de estos temas, es la gente que pide dinero por estas cosas, nosotros no llevamos nada por estas cosas, vamos, lo hacemos, ayudamos a la gente, vamos a las casas de la gente, y los ayudamos, pero nosotros no cobramos nada. Ahora el tío que ya te cobre, ya dice uno, uff, a mí me dijo un hombre en un programa, yo es que, pues yo tengo que comer. Digo, mira, yo conozco a Medium, que están fregando escaleras, y después de fregar escaleras, ayudan a la gente. Pues este menos que he cobrado 25.000 pesetas, bueno, vamos a ver, y menos tenía que haber cobrado. Es que, es que es así, mucha gente dice, sí, pero es que yo, no, yo tengo que ir a un carnicero, y le pido un filete, y se lo tengo que pagar. Yo, pues trabaja, y págalo, pero luego tú ayudas a los demás. Yo, por ejemplo, soy maestro de Reiki también, y yo doy Reiki gratuito. Yo no pido dinero al dar Reiki, y mucha gente que tenga amigos míos, eso que damos Reiki, y no lo cobramos. Sin embargo, hay gente que cobran 50, 60 euros por un cuarto de Reiki. Hay gente que, bueno, por un lado, como que se aprovechan de ese don, como yo digo, yo creo que las personas que tienen ese don, yo creo que es para ayudar, y no hay nada más bonito, y más enriquecedor, no más que te nutre, que te satisface, como ayudar a los demás. Y yo hay gente que me dice, coño, le he hecho no sé qué, y ni me lo he agradecido. Vamos a ver, si cuando tú le haces un favor a una persona, te sientes tan bien, que qué mejor pago que ese. Te sienten tan bien, que ya estás pagado, que luego te lo agradece, mejor. Porque no, tú ya estás pagado en el momento que hacer bien de lo bien que te sientes. ¿Qué más quieres? La satisfacción personal ya es bastante agradable, de por sí. Claro. Yo creo que no hay nada más bonito en esta vida que ayudar a los demás. Pues sí. Una última pregunta que se me ha ocurrido, porque es que ya se nos va el tiempo, por nosotros estaríamos aquí hasta mañana, porque es maravilloso todo lo que nos estás contando. ¿Tú crees en el karma, Enrique? Sí, por supuesto, creo en el karma y en el dharma. Y además, aparte, creo que hay karmas individuales y karmas colectivos. Hay pueblos que tienen un karma colectivo, por ejemplo. Eso es cosa mía. Estaré loco o no estaré loco. Pero yo, por ejemplo, pienso que el pueblo palestino son los antiguos nazis. Los nazis se cargaron a los judíos un montón y ahora los judíos se están cargando a los palestinos. ¿Por qué no? Un karma colectivo. A mí me cuadra. No sé si a la gente no le cuadrará, pero a mí me cuadra. Pero el karma sí, eso no hay quien te lo quite. Porque, vamos a ver, nosotros, ¿para qué venimos aquí a esta vida? Venimos para aprender con nuestras experiencias. Y no aprendemos nada. Si nos dicen, mira que aquel tal persona ha hecho esto y mira lo que le ha pasado. No. Nosotros o lo hacemos, cuando has dicho, mira, cuando tú veas a un hombre las barbas cortadas, pon la tuya remoja, ¿no? Pues, eso es lo que venimos, hacer experiencias. Entonces, si una persona mata a un niño de cuatro años en una vida, en esta vida le pasará algo a su niño de cuatro años para que él sepa el daño que le hizo a aquel hombre por matarle al niño de cuatro años. Entonces, es que es la única forma que él aprenda los sentimientos que le causó en otra persona. Es que es justo, es justo. Aunque sea triste, pero yo creo que lo peor, lo más triste no es eso, lo más triste del caso que has contado es que esa persona que ha matado a un niño, como tú has dicho, y se muera su hijo, no recuerde su otra vida y no tenga ni idea de que está pagando por otra vida. Eso es lo único más triste. No lo recuerda, pero lo lleva en el disco duro. Ya él no va a matar a nadie más en otra vida. Eso lo llevamos todo en el disco duro. Y hay veces, hay personas que han recordado sus antiguas reencarnaciones. O sea, que hay muchos casos. Ya te digo que los 6.000 casos que tiene ahí en Stevenson, bueno, el doctor Benarji, hay muchísimos doctores que han investigado muchos temas de reencarnaciones. Y hay niños pequeños que han dicho, miren, pero me acuerdo de una india de que vino su marido, su ex marido, cuando ella murió, ¿no? Pero su ex marido vino a la casa y entonces le dijo, pero si este era mi marido en otras vidas. Y entonces le dijo que él era su marido, le dijo que ella había escondido un dinero en la pared, no sé qué sitio de su casa, él la había encontrado, la había reformado a la casa, o sea que hay niños que recuerdan su anterior vida. Esas son las cosas curiosas, ¿verdad? Las coincidencias de cosas personales y cosas que tú has hecho que no puede saber otra persona. Sí, sí. Bueno, Enrique, Carlos, es que esto es una maravilla, hay que despedirse ya. Así que, Enrique, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer tenerte aquí y esperemos que cuando pase todo esto te podamos ver en persona. Vale, que gracias, a vosotros, hombre, por acordarse de mí. Hombre, por supuesto. Gracias a ti siempre, Enrique, un placer haberte conocido. Besos y abrazos. Carlos, que muchas gracias por estar aquí, que sé que no puedes estar siempre por tu trabajo. Igualmente, claro que sí, Laila, y espero de poder estar la semana que viene también. Y a todos los oyentes, muchísimas gracias por escucharnos a través de la Mega Radio Costa del Sol, a través de la Mega Latina, de iVox, y todos los sitios que nos escuchan, gracias por apoyarnos y gracias a vosotros, todos los que colaboráis con nosotros y estéis cada día, a mi compañero y todo el equipo de la Mega. Un besito, buenas noches y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! La Séptima Puerta, tu programa de misterio, historia e investigación. Podéis seguirnos a través de Instagram, Facebook, iVox y YouTube como La Séptima Puerta. Recuerda sustituir las TES por un 7. ¡Gracias! ¡Guys! ¡Adiós! ¡Gracias!